Libra, ¿cómo te gustan los hombres? Me gustan los hombres que sean inteligentes, simpáticos, románticos, guapos, autos, sí, lo que sea. ¿Te gustó? Y mira, mira, mírale la cara al Capricornio con cara. ¿Te gustó alguno de ellos tres? Sí. ¿Era la Capricornio? ¿Era? ¿Era Capricornio? ¿Por qué en pasado? Espérate, dijo era como de fue, a lo mejor ya no es. ¿Por qué era Capricornio? Pero ya le gusta a él porque él es simpático. Estoy guapo, pero él no le gusta a la que sé que, a él mismo que yo. O sea, porque rechazó a tu hermana que es igualita que tú. Sí. ¿No le gusta a alguien que es que se parece a ti? No. Yo te iba a coger, mamacita. Yo te iba a matar, pero no puedo molestar con mis amigas. No puedo molestar con mis amigas. No está bien. Y ellas dijeron hace rato que lo que le hacen a una no lo perdonan. Y tú les hiciste el feo y... Sí. ¿Sos ninguno más? ¿No? Ninguna más. Lo siento. Y el Capricornio. No chile, aguántese, aguántese, aguántese. ¿Ves? Te hubieras quedado con las dos y ya. Más fácil. Ok. Ay, no, pero espérense. Espérense. No tengo ni una pareja. Hasta ahorita me recuerdo. La que debería estar chillando soy yo, no tú. Vente por acá. Espérate, porque del drama hasta el mocacín se me estaba saliendo, hija. Espérense. Ya, ya me concentré. Acuario, ¿cómo te gusta ese galanas? Me gusta cariñoso, simpático, sexy. Ok, mira. Tienes para escoger. Te los dejaron tochos morochos. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Me gustó Piscis. Bien. Ok. La manita, la otra manita. Piscis. Directo a los ojos. Es. ¿Acuario? ¿Tu corazón? Sí. Sí. ¡Aplausos! ¡Ganaron el día de hoy! ¡Y decimos! ¡Edward O! Y usted recuerde que te soñé, te busqué y hoy te encontré. ¡Eso es 12 Corazones! ¡Pásesela bien! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Aplausos! 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 ¿Por qué estará nuestra Penélope tan emocionada? ¡No gusta, no gusta! ¡Su chamba está complicadita! ¡Ya, ya, ya! ¡Tienes cara de televisión descompuesta! ¿Pero logrará cumplir su tarea antes de perder la mente? ¡Aplausos! ¡12 Corazones! Este lunes a las 7-6 Centro en Telemundo.